La Secretaría de Energía en conjunto con la Secretaría de Educación a través del Departamento de Educación, Comunicación, Ambiente y Salud, ofreció un taller de socialización de material educativo sobre la eficiencia energética, energía irreduable y su uso racional de la energía, dirigido a docentes de Choluteca como de Namacigüe. Así lo expresa la representante de DECOAS, Gracie Adriano. Estamos aquí en representación de la Secretaría de Energía en conjunto con la Secretaría de Educación, específicamente del Departamento de Educación, Comunicación, Ambiental y Salud de COAS y estamos hoy con docentes de Choluteca y también de Namacigüe Choluteca socializando el material educativo que se implementará sobre eficiencia energética y energía renovable en los diferentes centros educativos del país. Estamos en una fase de socialización y validación del material para que luego a todos nuestros niños se les enseñe sobre ahorro de energía, tanto en nuestra casa como en nuestra escuela. La funcionaria destacó que se está impartiendo estas capacitaciones a un grupo selecto de docentes para luego hacer uso de ese conocimiento de forma multiplicador y así poder implementarlo para que haya una cultura de ahorro de energía. Esta es una primera fase de socialización, sin embargo el proyecto también tiene una fase de implementación que luego se hará en los diferentes centros educativos del país. ¿Cómo se va a implementar este proyecto? Bueno, el proyecto de la fase de implementación se creará posteriormente, una vez que ya estén validados todos los documentos del material educativo, que en este caso es de primero a noveno grado en los diferentes centros del país. La idea es crear una cultura energética en el estudiante. Tenemos como principal objetivo que el estudiante, aparte de generar hábitos, pues cree una cultura que le resulte incómodo, por ejemplo, ver una luz encendida, que le resulte incómodo ver un televisor encendido sin utilizarse. Porque queremos generar, aparte de un ahorro en la factura de cada familia, también generar una ayuda al medio ambiente y también hacer que la energía esté disponible para todos en todo momento. Entonces también nosotros queremos que el estudiante haga un efecto multiplicador de la información para que todas las familias de Honduras hagamos nuestra parte en el ahorro de energía eléctrica. Por su parte, el director departamental de Educación destacó que recibieron esta capacitación los docentes de los municipios de Namacigü y Choluteca para hacer conciencia en los alumnos. Sí, estamos acá haciendo acto de presencia a lo que es un taller sobre el programa de eficiencia energética y energía renovable. Por su parte, sabemos que tenemos algunos centros educativos acá del municipio de Choluteca y de Namacigüe, ellos van a ir a hacer el efecto multiplicador con otros docentes y por ende que esta información llegue a los niños porque de repente nosotros los adultos ya tenemos muchas costumbres que ya no las pueden quitar, pero sí con los niños hacer conciencia y al padre también, algunos, si venimos y empezamos a concienciar nuestros actos y decirles sobre el ahorro, inculcar el ahorro de energía a todos, pues de una u otra forma vamos a disminuir esta cantidad de energía que de repente no se necesita y se mal utiliza. Para que haya una verdadera cultura de ahorro de energía, el plan estratégico que está implementando la Secretaría de Energía en conjunto con la Secretaría de Educación es comenzar socializando primeramente con los maestros y estos puedan distribuir el conocimiento a sus alumnos y de esta manera tenga el efecto multiplicador para desarrollar el uso eficiente de la energía. Informó Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión Buscas Álvarez.